El siglo XXI es hoy, 3 de octubre de 2013. Hoy es el día del cumpleaños de mi hermana y quiero desearle un muy feliz cumpleaños, aunque creo que ella en realidad no escucha esto. Sin embargo, pues, igual, feliz cumpleaños. De pronto un día lo oye. Y bueno, a propósito, pues hoy voy a hacer un episodio en el que voy a hablar mucho de mi familia porque ya mencioné a mi hermana y a continuación voy a mencionar a mi papá. Mi papá, que creo que va a visitar a mi hermana hoy, me llamó ayer. Estuve hablando con él varias veces y lo interesante de hablar con él, y que viene al caso de este podcast sobre tecnología, es que él es, como los papás de muchos de nosotros, muy reacio a la tecnología, así que utiliza un teléfono celular de los más básicos. Es más, utiliza dos teléfonos celulares de los más básicos, basiquísimos, teléfonos de hace mucho tiempo. O que simplemente consigue muy baratos. Los compra muy baratos porque realmente prefiere destinar el dinero no al aparato, sino a los minutos que va a consumir. Y tiene dos teléfonos porque usa dos compañías para eso. Tiene un teléfono en Movistar y un teléfono en Claro. Aunque a mí no me gusta para nada la marca Claro, eso ha quedado en Claro en este podcast. Pero a él le parece interesante que ofrecen unos descuentos cuando se trata de hablar con usuarios de la misma compañía. Pues bueno, él me llama así, con uno de sus teléfonos. El que tenga la mano, el que tenga más minutos en el momento. Y no le gusta, como que de alguna manera admira, pero no se anima, admira, pero no se anima a usar tecnologías como Skype. Y bueno, cuando él me llama, y yo estoy sosteniendo una llamada en Skype, la llamada de Skype se cae. Siempre pasa, se cae. Es decir, siempre el teléfono da prioridad. En el parque está el hornito portátil en el que están preparando arepas. Me dan ganas de parar a comer una arepa, pero no me da el tiempo. Una arepa es una comida típica colombiana y venezolana. Muy buena, se los recomiendo. El teléfono siempre le da prioridad a la llamada GSM, a la llamada celular, sobre las llamadas de Skype, que van por datos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero ocurre con mucha frecuencia. Entra la llamada celular y tumba todo alrededor. Si uno está grabando para speaker, para un podcast, pues se cae el podcast porque entra la llamada. Si uno tiene una conversación Skype, se cae la conversación. La llamada entra con prioridad sobre todo. Ok, eso me pasó, por ejemplo, en la grabación del podcast de ayer, bueno, emisión, perdón, del podcast de ayer con Joss Green y con Ariel Acri. Sí, desde ellos estaban en México, Joss Green en México, Ariel estaba en Argentina, yo estaba en Colombia, estábamos haciendo este podcast. Medio mes, búsquenlo si les interesa oír cómo nos divertimos en distintos países. Medio mes, podcast, y en un momento entró una llamada de mi papá. Yo me preocupé, pensé, uy, se fritó acá esto, estaba, el control master lo estaba llevando Joss Green en México. Y pensé, le tocó a Joss Green seguir un rato solo, porque yo estaba haciendo la conexión con Argentina. Y mi grata sorpresa es que rechacé la llamada de mi papá, no se preocupen, después lo llamé y hablé con él más adelante. Pero rechacé la llamada de él y por suerte, con el nuevo sistema operativo iOS 7, la llamada no se cayó, solamente se puso en pausa. Así que pude recobrar la llamada de, me refiero a la de Skype, yo estaba conectado con México vía Skype. Entonces pude recobrar la llamada sin que se cayera del todo, solamente le puso pausa. Eso es una muy buena noticia para mí. Y otra cosa interesante que quería contarles al respecto, es que también pasó lo mismo durante la tarde, cuando yo estaba hablando, haciendo preparativos con Joss Green, y él estaba hablando también con México. Pero esta vez estaba hablando vía FaceTime, FaceTime de audio. Y entró la llamada de mi papá. Atención, por primera vez, la llamada GSM celular, con el viejo telefonito de mi papá, no tumbó todo. Fue la primera vez que entró la llamada e hizo turno. Es decir, el teléfono me anunció, hay una nueva llamada entrante. ¿Deseas tomarla o deseas rechazarla? ¿O quieres enviarle un mensaje de texto? Y prevaleció la llamada FaceTime con México. Es decir, no me cortó, no me interrumpió, ni tumbó la llamada con México, ni la pausó. La dejó mantener y me permitió a mí tomar la decisión. Y así yo podía despedirme de Joss Green, decirle, oye, tengo una llamada de mi papá. Bueno, en el momento no hacía falta porque ya estaba colgando, pero me pareció muy bonito que el teléfono me dejara tomar la decisión. Bueno, eso es lo que les quería contar hoy. Con FaceTime no se altera la prioridad de las llamadas que tú has elegido. No es la tecnología la que predomina, sino tu voluntad. Muy bueno eso por FaceTime. Y una mejoría en el manejo del Skype. La llamada entrante, la llamada celular entrante, te pone en pausa. El Skype ya no te cuelga. Estoy hablando de esto en un iPhone. Me gustaría saber cómo ocurre en los equipos A. Bueno, llegué a la parada de mi autobús. A ver si es este, uno de estos. Bueno, sí, me iré en este. ¿Me acompañan a subir? A ver. Ah, y no, ¿saben qué? Dejé mi tarjeta. Se me quedó la tarjeta. Y tengo que regresar a mi casa. Oh, debo regresar a mi casa. Porque además de la tarjeta del autobús, tengo allí todas mis tarjetas llaves para entrar a mis trabajos. ¿Les ha pasado esto? Ah, que sí. Bueno, no se burlen. Ya, cuelgo. Ay, deberían acompañarme un rato más. No, está bien, me voy solo. Bueno, esto me sigue pasando, caramba. No importa el tiempo que... No importa el año, no aprendo. No importa lo viejo que estoy, me sigue pasando. Ah, y eso que... El siglo XXI es hoy. El siglo XXI es hoy. No importa el tiempo que estoy, me sigue pasando. No importa el tiempo que estoy, me sigue pasando. No importa el tiempo que estoy, me sigue pasando.